me encanta que estemos nuevamente aquí junto a nuestra querida repisa de los aromas hoy nos vestimos de negro el negro extremo vos black extremo quédense conmigo si quieren saber un poquitito más sobre esta fragancia y por supuesto que pueden quedarse y dejar su like suscribirse al canal comentar sus experiencias y darle clic a la campanita de notificaciones si quieren saber un poquitito más sobre este perfumito y sin mucho más vamos a comenzar me encanta que estemos hablando de este perfume bueno saben que en este canal hablamos mayormente en un 99% de perfumes de catálogo por este perfume hacía mucho que lo tenía en la mira lo tenía recontra mil junado y dije bueno este mes vamos por él así que bueno estoy súper contento me lo estuve comprando si algún tiempito fíjense me encanta me parece perfecto me encanta esta combinación en negro y dorado creo que es una combinación que nunca falla este negro extremo o black extreme fíjense esta textura así como tipo cuero de reptil por atrás nada lo cual me encanta así que es súper prolijo y les debo decir que es una presentación que tiene mucha calidad fíjense qué bueno que está por dentro y además de que trae el protector trae súper bien adentro acomodado la fragancia que el frasco el frasco no la fragancia el frasco es inspiración de esas típicos bolsitos de la compañía marc jacobs específicamente de la línea de cadenz bueno esta compañía voz esta compañía nacional aquí de argentina tiene varios de estos bolsitos en diferentes colores acá arriba y inspira diferentes fragancias este en particular se siente de mucha calidad es pesado el vidrio tiene el producto tiene peso la tapa fíjense que la tapa traba súper bien o sea no se cae traba de verdad fíjense qué lindo la calidad de el tapón y los frasquitos son iguales 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 a esa formita que tienen los decadence de marc jacobs esta es una fragancia que la van a poder encontrar fácilmente en la mayoría de las perfumerías aquí en argentina y es una fragancia chipre frutal dulce dulcísima que me parece súper sexy y súper elegante me encanta esta fragancia hacía mucho que la tenía que la tenía por decir como en el radar y digo bueno como últimamente los perfumes están bastante costosos dije tenemos que ponernos muy juiciosos muy juiciositos en la hora de ver cómo organizamos nuestros presupuestos para comprar perfumes así que bueno este lo tenía ya hace algún tiempo como en la mira pero dije bueno ya que no tenía pedido gran cosa en catálogo dije bueno este va a ser el mes en el que voy a ir por esta bella fragancia bueno y les quiero contar que el perfume voz black extreme este trae 100 mililitros así que es un montón de producto bueno y la verdad es que por supuesto que yo soy parte además de tener mi canal estoy en varios grupos de whatsapp de perfumería sigo muchos canales y cuando el este perfume inmediatamente fui y pregunté en los grupos alguien sabe a qué perfume inspira porque a mí me hace acordar algún perfume y no me doy cuenta cuál y enseguida pero enseguida enseguida me respondieron que este perfume es como una inspiración del perfume mont paris de yves saint laurent es decir de weisel vamos a ver qué nos dice en cuál es la info que encontré dice despertá diferentes sensaciones en cada momento vibrante combinación de toques frutales y flores blancas o sea quédense con eso son frutas y flores blancas dejando lugar a una base provocativa de almizcle blanco y vainilla creo que verdaderamente esa es la descripción perfecta frutas muy dulces flores blancas pero en su punto justo es decir no son esos perfumes que ya lo floral blanco se hace atalcado y aseñorado y como que te agobia no está como es como mucho más tirado tirando para el lado frutal y sí por supuesto que la base de la almizcle y la vainilla es un perfume que donde sale a jugar creo que bastante fuerte el dulzor pertenece a la familia olfativa chipre frutales frutal frutal elegante sexy fíjense salida escuchen las notas porque les pueden llegar a encantar si les gustan los perfumes que están ahora en la tendencia fresa frambuesa pera es decir fresa y frambuesa vendríamos a decir unos frutos rojos combinados a la pera que son o sea frutos rojos y peras son dos notas que son súper dulces y que a mí me encantan más bergamota de calabria más naranja más naranja tangerina como unas frutas alguito cítricas si bien el perfume más bien tira lo dulce y no a lo cítrico y nota de calón que es esa nota que le da como esa cierta estoy buscando como esa cierta cosa marina más allá de que no creo que este perfume tenga nada marino sólo que me parece que es una nota que debe como cortar un poco con tanta dulzura bueno tengo que poderme investigar más sobre esa nota corazón natura peonía flor de azar del naranjo jazmín zambac y jazmín chino es decir muchas flores blancas pues el azar pues el jazmín zambac pues el jazmín chino y la peonía que si bien no es una flor blanca pero tiene esas aires así como dulces creo que le aporta ese dulzor como que también corta un poquitito como que siempre suaviza no es cierto la peonía con ese aroma tan delicado que suele tener y para el fondo hojas de patchouli de indonesia almizcler blanco ambroxan patchouli cedro y vainilla y creo que si ese cedro sale a jugar bastante ese fondo sale jugar bastante porque si se hace como un perfume que no es frutalito para el día y para la playa sino que es un floral un frutal que se me hace sexy para salir para vestir para ocasiones especiales estuve chequeando después de que me dijeron que este perfume era la inspiración de montparis que es un perfume que a mí verdaderamente me encanta la verdad es que no lo he tenido en versión original pero si lo he probado muchas veces en perfumerías y me gustó mucho había tenido una inspiración que se las mostré en mi último perfumes terminados que no me había terminado de convencer para nada era como que sí pero era como muy fuerte era como excesivamente robusta la fragancia en cambio esta me parece que está bastante bien lograda que nos dice de montparis las mismas mismas notas fragántica nos describe exactamente mismas notas salida de fresa frambuesa pera naranja y naranja tangerina bergamota de calabria y calón y después corazón peonía jazmín zambac chino datura flor azar del naranjo fondo patchouli indonesia patchouli en mixte blanco vainilla en broxán o sea cedro las mismas notas si es una inspiración de montparis verdaderamente y como para que tengamos en cuenta de qué tipo de fragancia estamos hablando es una fragancia afrutada o sea entre los acordes votados aquí en fragántica y creo que estoy absolutamente de acuerdo que esto es frutal sexy o sea es frutal dulce para salir si no te gusta nada los frutal y si no te gustan los aromas que están ahora en tendencia quizás debieras salteártelo dice afrutado dulce patchouli floral blanco pero bueno ojo que no es un floral blanco así como les decía polvado y como quizás vintage no 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 o sea son toques son toques o sea verdaderamente no es solo frutita porque si no sería solo como una colonia para ir a la piscina y no es eso así de verdad hay otras cosas luego lo votan como con acordes amaderados y florales pero verdaderamente muy muy frutal y dulce se me hace que esta es una opción que está muy buena para tenerla en cuenta porque bueno la realidad de nuestra economía nos lleva a tener que todo el tiempo estar acomodándonos a ponernos muy juiciosos sobre nuestros gastos sobre todo en algunas cuestiones que son quizás no de como les como les podría decir no son imprescindibles no son podemos prescindir totalmente de estas de estas cosas es decir yo me organicé mucho este mes no tenía tanta no había pedido prácticamente nada en ningún catálogo dije voy a probar por otro lado pero si nos ponemos a pensar que un mont parís está alrededor de los 150 mil pesos y este yo lo pude conseguir a 26 mil pesos en realidad en general está en todas las perfumerías como a 30 mil yo busqué 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 lo encontré un poquitito más económico y bueno si no no lo voy a dudar pero 150 o un poco más que debe estar en la fragancia original contra 26 mil que si bien no es poco creo que esto sí es de mucha calidad trae 100 mililitros o sea es mucho producto estamos aportando a lo que es esto se produce en la avenida del libertador en capital federal argentina made in argentina industria argentina estamos apostando también a perfumería nacional de verdad está súper me parece excelente para hacer un obsequio porque de verdad se lo ve de súper buena calidad me sorprendió la caja hasta tiene como hay un escaloncito donde viene apoyada la cadenita no se ve como que sea un frasco genérico así como que con defectos por el contrario por donde lo miren se lo ve súper súper de calidad me encanta traba súper bien el tapón como que se siente pesado el vidrio no la verdad es que me encanta la calidad de este producto bueno y estuve les hago así como un último así chismecito vienen varias fragancias de distintos colorcitos los bolsitos hay una blanca creo que otra rosa bueno y hay otras más de esta compañía hay una masculina que también me encantó y seguro me la voy a estar comprando próximamente que creo que es la inspiración del black excess la fredisiac que es una fragancia que me encanta me gusta pero no para comprarme la origen no tanto como para comprarme la original y encontré en esta compañía una muy buena inspiración después de hablar de eso pero bueno si en cuestión estuve como oliendo probé tomise varios de estos bolsitos varios de esta compañía también de los tubitos que son unos tubitos también blancos negros y demás dorado y bueno después cuando los traje a casa los olí con más detenimiento y vi que algunos eran dupes de cuáles había descubierto que había como similitud como si fuera algún black opium había uno otro se me hizo como algo tipo el interdit y bueno de lo que estuve oliendo mayormente este es el que a mí más me interesó así que no sé si por lo pronto no es que les digo voy a traer toda la línea y voy a salir a comprar toda la familia de creo que por el momento se lo voy a ir por este son 100 mililitros es mucha fragancia creo que tiene un buen rendimiento bueno para qué si por ejemplo no conocemos un parís para que para hacer unos tips para que me puede servir yo creo que este es un perfume frutal es dulce es sexy es ese tipo de perfumes que así como lo ven para salir a la noche para ponerse accesorios con estas vibras así como en camperas de cuero jeans accesorios dorados o del color que ustedes quieran pero sí creo que tiene creo que es un perfume que a mí me me da que lo lees y te imaginas como una situación de salida a la noche no sé a dónde como a un boliche a una fiesta a una cena romántica a cenas con amigos cine no importa dónde pero bueno se me hace que también es un perfume que creo que se que puede llegar a ser bastante versátil con el frío creo que eso o sea si bien es frutal al tener ese dulzor y ese fondo con cedro creo que va a amalgamar muy bien habría que probarlo en calor cómo se comporta es un aroma en tendencia así que creo que a partir de unos 18 20 años pongámosle creo que está bien es un aroma así algo entre comillas ya para no adolescente no me da esa vibra me da como una cosa más sexy pero siempre dentro de lo que está en tendencia me parece una opción que está muy buena para tener en cuenta posiblemente lo próximo que esté comprando esta compañía sea uno de los de la línea masculina que me gusta les digo la prodigia que de black excess inspiración así que bueno súper contento de estar con este perfumito cuéntenme ustedes a mí me encanta aparte queda súper bien en la repisa vamos a ponerlo por acá fuera abranse y lo dejamos ahí nos vemos en un próximo videíto